Hola, Fútbol Fanáticos. Estamos acá con la previa del partido entre Colón de Santa Fe y el equipo de Douglas High de Pergamino. Los de Colón en zona de ascenso y Douglas High con posibilidades de hacerlo. Así que Colón si gana se pone bien cerquita ahí del puntero, pero como de Boca Unido perdió se le acerca al segundo. Colón jugó 8 partidos, le falta quedar libre todavía, tiene 12 puntos, ganó 3, empató 3, perdió 2, 12 goles a favor, 9 en contra, más 3 la diferencia de gol. Douglas High jugó 8 partidos, tiene 9 puntos, producto de 2 partidos ganados, 3 empatados, 3 perdidos, 7 goles a favor, 10 en contra, menos 3 es la diferencia de gol. Colón está en deuda en cuanto a goles. Viene de empatar el Douglas High 1 a 1 con el equipo de Guaraní Antonio Franco del local. Y Colón viene de empatar 1 a 1 con Ferro Carrillo Oeste que le dio un dolor de cabeza hasta ayer a Argentino Junior. Pero Colón venía de ser goleado en la fecha 8, así que viene complicado el tema, recordemos que le ganó a San Martín San Juan 4 a 0 con paliza en la cancha de Colón, en el estadio, digamos, en el cementerio de los Elefantes. Bueno, los 11 de Colón de Santa Fe del Zabalero, los probables, Jorge Obrán, Luis Castillo, Franco Lazzaroni, Lucas Landa, Mariano Vítolo, Gustavo Villarroel, Germán Poblete, Matías Baggini, Cristian Llama, Lucas Arano, Alario, perdón, cualquiera, y Fernando Telechea. Los de Douglas van a ir con Fernando Tantoni, Alan Aguirre, Leandro Giuda, Franco Flores, Francisco Martínez, Sebastián Carrera, Nahuel Rodríguez, Diego Levato, Emanuel Moreno, Elías Borrego y Leonel Buter. Vamos a poner el acento en los jugadores de Colón, en Lucas Salario y en Fernando Telechea para este partido. Y en Elías Borrego y en Manuel Moreno por el lado del Milan de Pergamino. Así que, dicho esto, a la derecha de arriba te suscribís al canal. Abajo te dice, visitanos en nuestra página web. Entrá a la página web, vas a tener todos los goles, las previas de todos los partidos, goles de Europa, casi toda la liga de Europa. Y tenés, por supuesto, la fútbol fanática, que es la atracción total del sitio, donde están las mejores chicas, las más lindas, y con un sistema para verlos muy, muy, muy bueno, en tamaño gigante. Así que no te lo podés perder. Les agradecemos estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau.